¡Hola! Yo soy Dante, él es Santos, y vinimos acá con nuestro amigo Benito para presentarles esto. ¡Disfruten! La Odisea de Homero. 2001 Odisea en el espacio. El rojo. Marcel Duchamp. El jazmín. El jazz, sin duda. El asado. Es mi casa. Mi taller. El invierno. El camino, el que transito. La alegría. Volver a transitar el mismo camino. Me encuentro trabajando en ese sueño, recorriéndolo, el camino. A través del arte, intentando volver a la infancia y recorrer con los errores y aciertos el mismo camino que hice hasta ahora. Como intentar hacer un viaje al pasado, tratando de volver a juntar todas las emociones, más que a los recuerdos. Volver a recuperar las emociones. Me defino como artista, sí, un artista gráfico, artista visual. Porque empecé explorando lo gráfico, lo visual. Empecé representando lo que veía, mi entorno. Después hice un quiebre y se transformó en una introspección. Que, bueno, yo me ayudo explorando con materiales, con diferentes técnicas que fui aprendiendo. Algunas me gustan más, otras menos, pero cada técnica sí tiene su significado. Entonces, a través de eso voy haciendo la exploración. Sé que empecé de muy chico. Muy chico. Por ejemplo, en la escuela, en el cuaderno de la escuela, nos dejaban... Cuando escribíamos, si nosotros pasábamos otra hoja y nos olvidábamos, pasábamos dos hojas, nos quedaban dos páginas en blanco. La maestra nos decía que hagan un dibujo. Y eso me encantaba. Yo decía, yo hacía un dibujo y lo llevaba a la escuela. Y la maestra me decía, qué lindo, hermoso. Y yo me gustaba tanto que hay veces que dejaba a propósito, salteaba una hoja a propósito para poder dibujar y poder llevarla a la escuela. Y que la maestra lo mire. Y los compañeros. Pero no tengo una memoria de cuándo empecé. Sé que es muy chico. Bueno, ya después de adolescente... Los cómics, las revistas... Los dibujos animados, pero más el lado del cómic, de la revista gráfica. Los dibujos, la ilustración. Mi formación... Bueno, en este momento estoy estudiando la carrera de Bellas Artes. Empecé en un curso que dictaba el profesor de dibujo, Oscar Martínez. Empecé en su taller. Él fue quien me guió... Me orientó para el lado que... Yo me iba a inclinar. Fui, creo que un año, al taller. Y bueno, artistas... Por ejemplo, de la adolescencia... Me impresionaba mucho... Oscar Ciccioni... Que es un ilustrador. Después también Breccia, la historieta de Breccia. Me impresionaba mucho el realismo con que... O los claroscuros que hacía. Eso no. Me gustaba mucho. Y a través de... De ellos... Fui... Oritándome para el lado también del cómic. No tanto, porque... El cómic me resultaba... Con un secreto, con una llave que yo no podía descubrir cuál era. Que era contar una historia. Y en esa historia... Yo no sabía cómo contar. Y... Después con el tiempo... Descubrí... Que... A mí me trababa la ilustración. El dibujo. Yo descubrí que... Todo lo que quería hacer... Tenía que ser... Era como muy exitista. Tenía que ser perfecto. Bueno... Y eso me trababa no solamente el cómic, sino todo. Pero... Bueno... Me ayudó a... Descubrí que no era así. Y... Pude avanzar en la historieta y el cómic. El espacio es fundamental. El espacio de trabajo. El... El... Fui recolectando. Fui juntando materiales. Aunque no... No lo sabía utilizar mucho. No sé... Pastel al óleo. Tiza pastel. Óleo. Acuarela. Y cuando era adolescente, más chico, me acuerdo, había comprado unas acuarelas hermosas. Claro, yo pensé que... Yo dibujaba en grafito. Y grafito había... Le había encontrado la técnica. Relativamente. Y quería pintar... Pero claro, la... Acuarela lleva una técnica que es... Con manchas. Se pinta con manchas. Bueno, hay maestros con acuarela que hacen un trabajo hermoso. Claro, entonces yo pintaba con la mancha y no salía como yo quería. Entonces abandonaba el material. Seguían con otra cosa. Bueno, eso con el óleo, con la tiza pastel. Pero igual lo tenía el material. Bueno, y fui entendiendo de que cada material... Tiene su característica. Que yo tengo que... Utilizar la característica del material. Si yo quiero hacer, no sé, un hiperrealismo con... Por decir algo. Con tiza pastel o con pastel al óleo. Y va a costar un poco más. Porque no, el material no es así. El material... Y decía, hablábamos del espacio de trabajo. También. Yo tengo mi tablero donde tengo todos los materiales a mano. Que puedo. Si un día... No sé, no tengo el papel para trabajar en acuarela. El papel ideal para acuarela no importa. Lo hago en un... Una hoja de computador. No hace tanto al trabajo. Pero... Es fundamental... El espacio de trabajo, los materiales... Para poder reflejar... Lo que quiero expresar en ese momento. Sin... Sin... Sin pensarlo. Sin estudiarlo. No sé, tomo una hoja o un pedazo de madera y... Trato de expresarlo con los materiales que tengo. O mezclándolo también. Y siempre... Yo lo hago prácticamente todos los días. Si puedo... A lo mejor cada 15 minutos. Si no... A la noche. A la noche seguro. Que es cuando... Me siento... Si tengo la idea, por ejemplo, de hacer alguna historieta... Antes la... Pensaba... Pero si tengo ganas de hacer una historieta y no tengo un guión hecho... Empiezo dibujando. Lo que sea. Y cuando dibujo... Empiezo a contar algo. Sin pensarlo. Lo hago como algo inconsciente. Lo dibujo y después veo la historia. De qué se trata. Qué se quieren contar. Una cosa con otra. O un personaje con otro. Y cuando pinto o cuando dibujo... Igual. No... No lo pienso. No lo estudio. Trato de que salga del inconsciente. De... Que sea más... Una... Como decía antes... Una introspección. Una mirada... Propia. A la imaginación. Porque de la realidad ya estamos... Estamos muy... Estamos muy saturados de imágenes. De fotografías... De imágenes de la realidad, ¿no es cierto? De la fotografía... Del... Del hiperrealismo. No me atrae. Me parece... Algo que... Se vacía muy rápido. El contenido. Prefiero... De la imaginación. De algo abstracto. De... De... No sé. Me parece como una... Como una copia... Es una... Sensación mía. Como una copia de la realidad... Que la hace mejor la fotografía... O la representa mejor la fotografía... O... Sí. Prefiero... La abstracción. No... No tan abstracto. Pero... No sé. Es como... Por ejemplo decía... Aristóteles sobre la idea. Que... Los objetos son como reflejos de la idea. No llegan a ser perfectos. Si yo copio... Un objeto de la realidad... Es doblemente imperfecto. Más o menos. A mí me gusta... Por ejemplo hacer estudios... En lápiz. Empezar con el boceto. Que el boceto me resulta más interesante... Que hay veces que el original... Porque el boceto siempre es... Más suelto. Más espontáneo. Es tomar un objeto... Y... Romperlo. Quebrarlo. Hay veces que... Me gusta agarrar un objeto... Y llevarlo... A la mínima... Expresión. Que puedo... Siempre llevando una estética. Tratando de llevar una estética... Que a mí... Eh... Me guste. Sin importar el color. El color... No le doy tanta importancia. Eh... Pero las temáticas... Puede ser un... Un sentimiento mío... A lo mejor de... No sé... De angustia. De alegría. Pero... Pero... Plasmado... En el dibujo... O en una animación también. En las animaciones también. Trato... No sé... No hago tanta abstracción... Pero trato de... De... Plasmar eso. Los sentimientos. Con el color... Ahora... En esta etapa no... No le estoy dando mucha importancia... A que lleve una armonía. Eh... Estoy más para el lado del... No sé... Del antiguo... Del fobismo... Que... El color podía ser... Una persona verde, gris... Eh... Azul... Sé que es importantísimo... Pero... En este momento... Me gusta la saturación... Eh... Por ejemplo... En los cuadros... En los dibujos que hago... Me gusta saturar mucho... Que... Que... Que vibre el color... Entre sí... Un verde y un amarillo... Muy saturado... Juntarlo... Me gusta que impacte visualmente... El color... Eh... Y si es... Bueno... Ahora estoy trabajando... En dimensiones chiquitas... Pero si es grande... Mejor... El trabajo... Y mezclo... Descubrí... Eh... A mí me gustan los colores... Eh... Muy saturados... Bueno... Y hacía... Eh... Tatuajes... Y descubrí... Que la tinta de tatuaje... Me gusta más... Es bien... Muy saturada... Y brilla mucho... Por ejemplo... En un papel... Eh... Haciendo pruebas... Probé... Tinta de computadora... De... De todo... Y... Bueno... Y lo hice con tinta de tatuaje... De... Varios dibujos con tinta de tatuaje... Y... Eh... El color que tienen... Eh... La saturación que tienen... No la... No la tiene otro... Otro material... No sé qué... Que por qué... Y un artista... Tiene que tener... Producción... Eh... Bueno... Chispa... Chispa del arte... Producción y trabajo... Y... Trabajar mucho... Esto... Esto me lo decía... Eh... Mi profesor Oscar Martínez... Me decía que... Si... Yo iba al curso... ¿No es cierto? Los sábados... Me hiciste... Y me preguntaba... ¿Dibujaste algo en la semana? Eh... No... No tenía ganas... O no... No importa... Vos tenés que tomar... Dibujar igual... Eh... Si no tenés ganas... Que es lo que le digo yo a los chicos ahora... No importa... Dibujar... O en un papel... O si no tenés... Eh... Papel... O no tenés lápiz... Decía... Bueno... Dibujá con un carbón... Cualquier cosa... Pero... Que no pierda la continuidad... De dibujar... De expresar... Y eso lo... Lo fui... Lo seguí... Seguí... Y... Yo lo que... Les digo a los chicos... Eh... Cuando dibujo... Siempre hay... Siempre hay algo que no te gusta... Yo antes... Lo rompía... Lo hacía un bollo... Lo rompía y lo tiraba... Y un día... Eh... Pensando... Digo... ¿Por qué no me gusta? Eh... Y lo dejaba... A un costado... No lo tiraba... Lo volví a retomar... Y... Claro... Había algo en la estética... Del dibujo... Que no me gustaba... Pero... Yo... Eh... Pensaba... No lo voy a tirar... Lo voy a recuperar... Voy a recuperar lo que no me gusta... Y lo voy a transformar... Así sea un dibujo chiquito... O un dibujo grande... No importa... Lo voy a transformar... Que me gusta estéticamente... No, no, no... Eh... Entonces desde ese momento... Eh... No tiro... No los... Eh... Eh... Los guardo... Los dejo a un costado... Y... Trabajo sobre... Eh... La idea de que... ¿Por qué no me gustan? Es decir... Vuelvo... Vuelvo a ellos... Algunos los logro... Otros no... Pero igual no los tiro... Los tengo... Eh... Guardado... Eh... Algunos sé por qué me gustan... Y otros... No puedo descubrir... Pero los tengo ahí... Están ahí... Para seguir trabajándolos... Eh... Bueno... Fue... Oscar... Artística fue Oscar... Dines... Que... Eh... Me acuerdo... Una vez... Le llevo... Le llevaba una... Una revista de historieta... Tenía una tapa hermosa de... Eh... De Oscar Chichón... Bueno... Se la llevo... Le digo... Oscar... Oscar yo quiero... Pintar así... Bueno... Me dice... Eh... Pero... Este no es tu estilo de dibujo... Vos... Eh... Lo podés copiar... Al dibujo este acá... Pero no es tu estilo... No es para donde vas vos... Tu estilo de dibujo es diferente... Eh... Si querés lo podemos hacer... Copiarlo... Pero... Eh... Vas a... Apartarte de... Lo que... Te gusta hacer vos... Y me quedé pensando... Y... Si... Tenía razón... Era... Si yo lo... Eh... Copiaba... O copiaba la técnica... Eh... Iba a seguir por... Eh... Iba a volver a repetir... Lo que estaba haciendo el tipo... Me iba a repetir... Iba a repetir a... Eh... Otra persona... Igual... Quiero decir que... Es muy difícil ser original... O... Es imposible... Siempre tenés un referente... Eh... Las imágenes que vos ves... Que te gustaron... Es muy difícil borrarla de la... Sacártela de la cabeza... Eh... Pero... Eh... Trabajando... Podés siempre encontrar... Eh... El camino... Propio... Bueno... Y él... Eh... Oscar me enseñó... Las técnicas del lápiz... Eh... Bueno... De la pintura... No llegamos a pintar... Pero... De... 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 Observar... La realidad... En el estudio... Que tenía él... Él... Me acuerdo... El primer ejercicio fue... Tenía... Eh... Dos sillas... Una la puso arriba de la otra... La apartó... Y me dijo... Bueno... No dibuje la silla... Dibujá... Empezá dibujando... Los espacios vacíos... Eh... Bueno... Bueno... Claro... Empecé... Dice... Empezá con los... Vos no mire la silla... Vos... Empezá con los espacios... Ahí... Bueno... Aprendí a... A ver el entorno... Después ya así pasamos a... A copiar... Objeto de la forma clásica... Pero... Pero... Sí... Él fue el... El... Referente... Digamos... Que tuve... Un día me di cuenta de que... Eh... Podía romper cosas... De que... Podía tirar todo lo que yo había aprendido... Para volver a... Para... Reformularlo... Para generar... Para generar otra cosa... De que... De que los materiales son herramientas... De que las técnicas son herramientas... Que yo puedo aprender una técnica... A la perfección... Pero... Eh... Hay veces que me resulta que... Estoy viendo una técnica... Más que... Algo que... Que... Se expresa... Eh... Por ejemplo... Te contaba con el cómic... Eh... Yo... Me costaba muchísimo... Contar una historia... Hasta que un día... Digo... A mí me gustan mucho los cómics... ¿Por qué no puedo hacer un cómic? Así sean... No sé... Dos palitos hablando... Pero... No podía contar... Y un día... Me senté en el tablero... Pensando... Claro... Yo antes seguía un mecanismo... Yo había... Habíamos ido a estudiar cómic... Con el amigo del Tarbi... A Rosario... Y el profesor nos decía que... Había... Eh... Como una estructura... Había que hacer un guión... Que eran... Eh... Vos tenías columna... Página 1... Viñeta 1... Eh... Personaje... No sé... Eh... Pepe... Le dice a Pirulito... Hola... ¿Cómo estás? Y una... Otra viñeta... Y otra viñeta... Todo en un guión... Lo intenté hacer mil veces... Pero yo no... No sé... No soy guionista... No podía... No podía... No podía... Entonces eso me... Me fue trabando muchísimo... Y un día... Eh... Bueno... Me senté en el tablero... Y... Digo... A ver cuál... ¿Qué quiero contar? Yo quería hacer una historieta... Pero no sabía qué... No importa... Digo... Yo voy a empezar a dibujar y... No sé... Que... Que los personajes sean dos palitos... Dos... No sé... Dos esferas... Y empecé así... Contando... Una historieta... Era... La primera... Que no... No fue hace mucho... Creo que eran dos patos... Hablando... Hice dos patos... Uno enfrente del otro... Y empecé a... ¿Qué se diría? Dos patos... Empecé trabajando así... Descubrí eso... Descubrí que... Un día... Podía... Eh... Podía yo romper la estructura... Y volver a empezar... Eh... Todo de nuevo... O... Intentar otro camino... Del camino... O sea... Si... Eh... Eh... Tomar otro camino para obtener otro resultado... Si yo seguía en ese camino... Nunca iba a ser una historieta... Eh... Bueno... Después ya sí hice algunas con... Con guiones más... Eh... Más cortitos... Eh... Pero... Eh... Un día descubrí eso... Que se podían... Podía... Eh... Cambiar... Y tomar otro camino... Y tomar otro camino... Y tomar otro camino... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!